Yo me llamo Santos Piagüe. ¿Cuántos años tiene? 58. ¿Y de qué comunidad es usted? Comunidad Albiaña. ¿Nacionalidad? Siona. ¿Santos, cómo sabía que iba a llover? Yo estaba negriendo nubes, entonces, ya, cualquier parte. Allá, allá, entonces, eso es de una y no. Ahí llueve. Ah. Ya, Santos, ¿usted sí va a dar la vuelta al bosque? Sí. ¿Cuántas veces? Acá. Ajá. Sí, cuando estábamos trabajando en lindero, no hay que dar la vuelta. En el Tarapu, en el Tarapu, por ejemplo. Ahora no hay trabajo en el bosque. Mira. ¿Y qué materiales utiliza del bosque? De medicina, sí. ¿Qué medicinas utiliza? Medicina para ingecciones de la boca, y para riarrea, para matar bichos, el niño que no come la comida, tiene bichos. Entonces, ya sabíamos. Así cortes, así crían. Las hojas anchas, eso hay loma, ¿no? Entonces, eso sacan como cafés. Los pandos, cascadas, y más adentro tiene negro, negro. Eso le cocinan, bien cocinado, da de tomar al niño. Al ruto también puede tomar. Sí. Eso es corto. Sí. Ajá. Hay otra cosa medicina también, que hay orillas, una diana. Hay, como dice, hoja blanquita, tiernita, que tiene oxido, es pequeñito, como un gusano. Ah. En el estomago. Entonces, esto de machoca, le dan al niño. Le toman enseguida, como al vendasol, me vendasol. Ah, igualito. Igualito, sí. Ah, ya. Muchas gracias.